¡Suscríbete al canal! ...alredor de un mes o un mes y medio, así que me imagino yo que entre fines de abril y mediados de mayo debería estar saliendo el muy esperado parche 7.2. Pero hasta entonces, que estamos en el parche 7.1.5, ¿qué tipo de cosas deberíamos de tener listas para poder estar preparados para el parche 7.2? Por eso hoy les traigo la lista de las 10 cosas para hacer antes de que salga el parche 7.2. Así que nada gente, ¡comencemos! En el número 10 tenemos llegar al nivel 35 con tu arma de artefacto. En el parche 7.2, todos nosotros que alcancemos el nivel de 35 de los rasgos, claramente, no del conocimiento, sino de nivel, somos elegibles para poder potenciar nuestras armas en el parche 7.2, claro, desbloqueando un nuevo conjunto de rasgos poderosos, así como la capacidad de poder actualizar todos los rasgos que son de 3 a 4 y ese estilo de cosas. O sea, básicamente, a partir del nivel 35 vamos a poder hacer cosas bastante ricas en el siguiente parche. Y pues, ¿qué más? No es simplemente poder mejorarla aún más, sino que a partir del nivel 35 de arma de artefacto, se va a desbloquear una cadena de misiones del parche 7.2, todo al respecto de tu arma de artefacto y un poco más de historia y de lore. Así que les recomiendo un montón ponerse a hacer misiones de mundo o lo que sea, porque básicamente toda actividad del juego otorga puntos de artefacto. Así que pónganse a subir hasta el nivel 35, que no es un grind tan fuerte, y después el resto ya es si es que realmente le quieren dar a su arma de artefacto. Claro que tengan en mente que si son 41 o más, van a tener otro estilo de cosas desbloqueadas para ustedes en parche 7.2, pero son cosas mucho más menores. Lo realmente importante, que es la cadena de misiones, es en el nivel de 35. En el número 9 tenemos completar el logro de Abre Caminos parte 1. De esto estuve hablando mucho en un video hace un par de días, así que no voy a meterme mucho en el tema, pero básicamente para poder volar en las Islas Quebradas vamos a tener que completar dos logros, y uno de ellos ya se puede completar desde que salió la expansión de Legión. Y ahora mismo es más fácil que nunca, porque tenemos gear mucho más fácil, ya está todo desbloqueado para nosotros hacer, y podríamos estar completándolo muy 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 rápido. Así que les recomiendo un montón poderse hacer eso ahora mismo, así ya dentro de un mes, que fácilmente lo pueden terminar en un mes, ya tienen listo para poder comenzar en la parte 2, que vendrías en el parche 7.2, y así en el menor tiempo posible ya pueden estar volando por todas las Islas Quebradas. En el número 8 tenemos completar tu historia de sala de clase, que muchos de ustedes probablemente ya lo han hecho, porque es algo que se hace muy fácilmente, o apenas llegas a nivel 100 ya se está como terminando esto, pero para todos tus alts que aún no lo has hecho, o para básicamente todos tus personajes que aún no hayas completado tu historia de la sala de clase, pues te recomiendo un montón hacerlo, porque en el parche 7.2 vamos a estar continuando nuestra historia de la sala de clase. Como saben, cada sala de clase nuestra tiene su propia historia, y entonces no ha terminado aún. En el parche 7.2 esta va a continuar, nos van a traer más historias, más lore, más de todo, y si es que no la has completado todavía, pues no vas a poder hacerla en el parche 7.2, así que te recomiendo un montón ponerte a hacerlo con tus alts, que es relativamente fácil, y aún más si tienes la aplicación para el celular, así simplemente pones las misiones de mundo ahí mismo en tu mano, las misiones para tus seguidores también, y listo, en un abrir y cerrar de ojos vas a tener lista la historia de clase. En el número 7 tenemos otra relacionada con el arma de artefacto, y esta vez es el conocimiento, que no es lo mismo que el nivel, el conocimiento tiene un máximo de 25 de nivel, y este significa que cada vez que subas un nivel vas a reducir más puntos de arma de artefacto por cada recompensa. El mismo ítem que antes estaba a 10 puntos de artefacto, en nivel 25 te da alrededor de unos 100.000 o algo así, no sé si tanto, pero para que se hagan una idea. Y esto es muy muy importante porque en el parche 7.2 esto va a subir hasta 50, o sea va a estar el doble, imagínense el pedazo de grind que se va a volver el arma de artefacto en el parche 7.2, pero no es solo eso, no es simplemente para estar listos en ese tema, porque nosotros al llegar al máximo del parche 7.2, que vendría a ser el 50, vamos a poder comprar pets, juguetes, alguno que otros partes de armadura, o sea realmente se va a venir bueno, porque se va a desbloquear un vendedor para todos nosotros que tengamos los 50 niveles de conocimiento desbloqueados. En el número 6 tenemos uno que está más centrado en la gente que le guste completar logros, porque este se llama el logro de Azeroth Top Model, que básicamente si ustedes conocen las series estas de Top Model, o sea cuál es la que, bueno, deben de conocerla todos, pues básicamente ahora en WoW hay algo muy parecido, que es completar 10 sets, incluidas las muñecas, no se olviden de esas. Si ustedes completan 10 sets, ya sea de raids antiguas, de raids actuales, de PvP, lo que sea, pero al tener 10 sets 100% completos, se desbloquean este logro que es el Azeroth Top Model, así que está bastante bueno y les recomiendo hacer eso ante el parche 7.2, así no se pierden en el nuevo contenido y apenas sale el parche, ya automáticamente al iniciar sesión les dan el logro y que hay mejor que eso. En el número 5 tenemos algo que está relacionado con el número 6, que es farmear marcas de honor, que estas son lo que ustedes saben para poder comprar sets antiguos de PvP, de Warlords para abajo, para más que nada Transmog, entonces A, esto les va a servir un montón para sacar el logro del que les acabo de hablar, y B, en el parche 7.2, la Season 1 y la Season 2 de PvP de Legión, ahora se van a poder comprar estos sets por marcas de honor en vendedores, no como antes que había que desbloquearlo mediante cajas o a veces una misión de mundo, pues ahora se van a poder comprar con las marcas de honor, y el precio no es seguro, pero se estima que va a estar alrededor de 12 y 17 marcas de honor por pieza, así que es un precio muy muy razonable por lo fáciles que son de conseguir hoy en día, así que les recomiendo un montón ir y farmearlas, así ya lo tienen listo para comprarse el set completito apenas salga el parche 7.2. En el número 4 tenemos uno que a mí me encanta, al menos, que es el llegar a Exaltado para desbloquear todas las nuevas monturas, así es, porque grandear es muy divertido, no, pero ahora en serio, si nosotros llegamos a Exaltado con una de las nuevas facciones de Legión, o sea, vamos, Varshala, Alta Montaña, etcétera, etcétera, a las que todos ya conocemos, pues en el parche 7.2 te van a dar unas cajitas especiales cada vez que subas tipo Exaltado Plus, y estas cajitas tienen una muy gran probabilidad de que te den una montura, y estas monturas son el Alce de Alta Montaña, el Dragón de Stormheim, el Hipógrifo de Asuna, el Corresueños de Valshara, y la Alfombra Voladora de Suramar. A mí al menos estas monturas me encantan, sobre todo el Dragón de Stormheim, vamos, ¿a quién no le puede gustar esa montura? Es literalmente hermosa. Y son relativamente fáciles de conseguir, es cosa de ponerte a grandear para llegar a Exaltado con estas reputaciones, que de paso te viene muy bien para el número 9, que era completar el logro de abrir caminos, pero ese es claro, solo llegar hasta a Venerado, pero de Venerado a Exaltado no es tan grande el cambio y el camino que hay que recorrer, así que les recomendaría un montón hacer estas dos cosas antes de que salga el parche 7.2. En el número 3 tenemos farmear a lo loco todos los que son los ítems de profesiones, o sea, por ejemplo, sangres de sargueras, filosedas imbuidas, cueros petra pieles, escamas tormentosas, y obviamente de los herreros las barras de acero demoníacas. Irán, ¿pero para qué queremos esto? Pues si recuerdan el video que les hice sobre legendarias que se pueden craftear y vender en la subasta, pues esto les va a sonar una campana que otra, porque estos son los ítems que vamos a necesitar a montones para poder craftear estas legendarias. Y esto significa tres cosas muy buenas para nosotros. Ah, la gente va a estar loca por conseguir estos ítems para poder craftear sus propias legendarias, así que va a ser muy lucrativo apenas salga el parche 7.2, o al menos en el momento en el que se logre desbloquear la opción de poder craftear estas legendarias, porque aparentemente vamos a tener que completar una serie de misiones para poder primero tener la receta, así que no creo que sea apenas salga el parche, pero ya se hacen una idea. B, vamos a poder nosotros poder craftear nuestras propias legendarias, en lugar de tener que gastar mucho oro en la subasta, vamos a poder ya tenerlo en nuestro banco o en nuestro inventario, y vamos a poder usarlo automáticamente. Y por último C, pues vamos a poder craftear estas legendarias, y aunque no nos sirvan a nosotros, vamos a poder venderlas. Así que va a ser muy muy lucrativo esto, y si alguno de ustedes necesitan oro para poder comprarse el WoW Token, que ahora está bastante caro, o pues para comprarse una montura, lo que sea, les recomiendo un montonazo ponerse a farmear estos ítems que les acabo de mencionar, y guardárselos, claro, menos la sangre sarguera porque está ligada, pero todo el resto guardárselas en su banco o su inventario, y cuando ya esté disponible la manera de poder craftear legendarias, ponerlas a venderlas al mejor precio posible. En el número 2 tenemos una que es mucho más casual, que es el Mascotas de Duelo, que yo les recomendaría subir aunque sea una mascota hasta nivel 25, recomendablemente 3, antes de que salga el parche 7.2, porque apenas salga este nuevo parche, va a haber algo nuevo que van a ser las mazmorras de mascotas de duelo. Y acá lo que vamos a poder hacer es nosotros ir con mínimo una mascota de nivel 25, si es menor de 25 nos dejarán entrar, y pues vamos a ir luchando diferentes mascotas de nivel 25 también, con el final de un boss y recibiendo recompensas, tanto para nuestro personaje como para mascotas o nuevas mascotas, cosas por el estilo, así que se viene muy muy divertido, y si es que no tienes una mascota de duelo de nivel 25, pues no vas a poder participar. Hablando de eso, les recomiendo un montón irse a Warlords of Draenor, a su fortaleza, y si es que no tienen una, pues la hacen, es muy fácil, y suben lo que vendría a ser la parte de las mascotas de duelo hasta el máximo, porque así les regalan una piedra que les sube una mascota de su elección automáticamente al nivel 25. Así que aprovechen ese sistema, que ahora que estamos en Legión Warlords es súper súper fácil, y van a poder tener una mascota en el nivel 25 casi instantáneamente. Y en el número 1 tenemos uno que es derrotar a Helia y o a Gul'dan, el que no hayan hecho en heroico o más, antes de que salga la tumba de Sargeras. Que sí, esto técnicamente no es antes del parche 7.2, porque la tumba de Sargeras estará saliendo un par de meses, si no es que un mes, después de que haya salido el parche 7.2. Pero como la tumba de Sargeras es la parte más fuerte, más importante, o al menos la más grande del parche 7.2, aún así lo incluimos en esta lista. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué es que es tan importante matar estos dos bosses en heroico o más? Pues porque así nos dan el logro de estar delante de la mayoría. Y esto está muy muy bueno para raidear con grupos importantes en el siguiente parche, porque siempre cuando están armando un grupo para un boss importante o relativamente nuevo, pues siempre te piden tener ese logro, porque significa que eres un jugador relativamente hardcore o que al menos sabes jugar porque has derrotado a los bosses más fuertes de los primeros. Y entonces les recomiendo un montón tener eso porque les va a ayudar un montón a la hora de raidear en la tumba de Sargeras. Confíen en mí. Así que bueno gente, vamos a estar dejando el video por acá. Si es que les gustó denle a me gusta, compártanlo con sus amigos, comenten abajo cuáles de estas cosas ustedes ya han completado o cuáles aún les falta por completar. comenten también qué quieren ver en el futuro, suscríbanse para más videos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!